Una producción auditiva 2014 Esto va más allá de lo que ustedes sueñan imaginar Porque no existe comparación alguna Ni ahora, ni nunca habrán nada igual Amigo Te has ido para siempre Pero vivirás en nuestros corazones Y ahora, prepárense a disfrutar Temas nuevos 2014 Dextecolombia Dextecolombia DJ Sergio Display Música nueva 2014 Música 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 Es el único show mix perfecto Oye Soy yo, Javier Martínez Dextecolombia Yo conocí en San Pedro Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! DJ Sergio Display Recordando aquellas cosas que vivimos tú y yo Esos sueños recumplidos y hoy te llora mi corazón Una vida que empezaba en la copa del ciclón Las promesas que tú hiciste, el viento se las llevó Te despido mi gran amigo, te has marchado, oh qué dolor Más nunca volveré yo a verte, pero estás en mi corazón Aunque pase toda la vida, recordándote siempre iré Nunca te olvidaré, mi hermano para mí siempre vivirá Estás disfrutando del Sur 2014-2015 DJ Sergio Display Para no parar de bailar Prima hermosa tú Prima hermosa tú Para no parar de bailar Tiene quince años, un gran cuerpo de mujer Es tan bella que yo ya me ilusioné Habla cosas lógicas, no tiene discusión Su mirada coquetea mi corazón Al verla me sonríe, saludarla quiero yo Besarla y abrazarla y declararle mi amor Decirle que la pienso y que deseo ser su amor Que ella es más bella que un ángel, creo yo Ven que te quiero para mí El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás, no estuviste ayer Me fingiste, dijiste quererme tanto Tus palabras, el viento se las llegó Ahora solo quedo yo Ahora solo quedo yo con mi llanto Por confiarlo en tu trampa fui a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que estás tomando con mi corazón Suena para todo DJ Sergio Dinsplay Oye lo DJ Edinson Mix Te lo dice Javier Martínez Javier Martínez Javier Martínez Cae la noche Suena el ritmo, todos quieren bailar DJ esto canto, mujeres lindas, todos van a gozar Un cigarrito, una cerveza y empiezan a cantar Suena la cumbia, enamorados empiezan a llegar DJ Coco, DJ Coco, DJ Chaca y Negrín Mala cumbias, DJ Wilson, DJ Diego hacen sentir Y Giovanni Gómez toca el macro, DJ hace su show Papa Frank quien va animando, todo el mundo está feliz Mundo tropical, mundo tropical, enamora más y más Y vamos a bailar, que esta fiesta da pa' más No te quieras ir porque te pone feliz Y solo escucharás, y solo escucharás lo mejor en música DJ Coco, DJ Coco, DJ Chaca y Negrín Mala cumbias, DJ Wilson, DJ Diego hacen sentir Y Giovanni Gómez toca el macro, DJ hace su show Papa Frank quien va animando, todo el mundo está feliz Yo no he conocido, nadie más no sé que tú Nunca nadie hizo que me sienta tan feliz Yo no sé si haga otra vez Un momento como ayer Porque soy sincero que me enamoré de ti Cada día espero verte sonreír Se repetirá tal vez Un momento como ayer Porque te quiero, te quiero mi vida, te quiero Porque te amo, te amo con todo mi amor Porque te quiero, te quiero mi vida, te quiero Porque te amo, con toda mi vida mi amor Javier Martínez 2014 Ustedes son parte de nuestro entretenimiento Por eso, mantente en movimiento DJ Sergio Display Estremeciendo todo a su alrededor ¡Suscríbete al canal! 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 Tu alegría Tu alegría ha conquistado mi corazón Tienes mi vida entre tus brazos, mi gran amor Esa mirada me vuelve loco y sin razón Es que contigo mi vida brilla más que el sol Nunca me dejes corazón, nunca engañes este amor Como te amo en verdad, nadie, nadie te amará Nunca me dejes corazón, nunca engañes este amor Como te amo en verdad, nadie, nadie te amará Yo conocí en San Pedro A una mujer que a verla sentí amor Esos ojitos de ensueño Que me miraban todo en mi cambio Dije hola, ¿cómo estás? Su belleza natural Fuerte brisa llevaba al mar La isla bonita Cuando a mí ella se acercó Quedé mudo y sin pensar No había brisa, no había mar La isla bonita Que radiante es la isla bonita Me enamoré en San Pedro Juntos andamos sueño tropical Me dijo te amo Y esa palabra a mí me revivió La tristeza que alguien dejó Su presencia la destruyó Sentí vida y sentí amor Esta isla bonita Esa playa tan tropical Que ella estará en angelical Si es por la vez me hace soñar Y me enamoró Y la mirada atrapa mi corazón Yo la abracé y ahí mismo la besé Y me dijo te amo No te vayas mi amor Vi que no puedo dejarte aquí De esos ojos azules nunca me olvidaré Cuando lloró DJ Sergio Display Brillaba una lágrima rodando en su mejilla Una lágrima que hacía amar la vida La isla bonita Como el viento ella marchó Como el mar nunca volvió Solo sé que me dejó La isla bonita Todo un sueño al despertar Una isla bonita Me ha enseñado que el amor Nunca en mí existió Como el viento ella marchó Como el mar nunca volvió Solo sé que me dejó La isla bonita Todo un sueño al despertar Una isla bonita Me ha enseñado que el amor Nunca en mí existió Como el viento ella marchó Como el viento ella marchó Como el mar nunca volvió Solo sé que me dejó La isla bonita Todo un sueño al despertar Una isla no picar Me ha enseñado que el amor Nunca en mí existió ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.